Le agradezco de verdad que esta noche me acompañe también a la legisladora por Morena Tatiana Cloutier. Legisladora, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo fue? Buenos días, buenas noches. Se me anda cuatrapeando, se me anda cuatrapeando, la verdad, ya sabe que tenemos que dobletear, entonces gracias, gracias de verdad, legisladora, por estar con nosotros esta noche. Cuéntenos, ¿qué tal el día en la Cámara de Diputados, diputada? ¿Cómo sintió el ánimo y la temperatura? Ahorita tuvimos una sesión larga los diputados de Morena con nuestro coordinador Mario Delgado y veíamos toda la ruta posible que puede tomar este camino para la elección de los cuatro consejeros y consejeras que faltan por elegirse para poder cumplir con la ley y la Constitución, para poder tener listo este cuadro general. Hay ánimos caldeados en términos de que hay una discusión fuerte, pero creo que esto es parte de lo que no puede entender a veces muchas personas. Somos un partido o somos un grupo parlamentario diverso, amplio, plural, muy, 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 con mucho debate hacia el interior positivamente hablando y con mucha democracia hacia el interior y eso creo que nos fortalece como grupo y ahorita pues platicábamos como las diferentes rutas que hay y en eso estamos listos para ir el miércoles a dar el paso y lograr lo que nos está pidiendo la ley que tengamos que hacer para estar en tiempo y forma. ¿Sí hay un consenso entonces, diputada, para dar justamente ese paso de la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral? Hay diferentes pensamientos y estamos buscando como si, ¿cuál sería o qué pasaría? Vamos a poner, vamos ahorita el miércoles y efectivamente el PT puso un recurso junto con algunos compañeros y compañeras que firmaron ese recurso o esa petición de que se vuelva a jugar el tema o a revisar o a volver a trabajar las listas famosas de los quintetos y jurídico de la Cámara nos habrá de decir si eso es posible o no a partir de la petición del PT y algunos legisladores de Morena. Si seguimos la ruta tradicional, por decirlo así, es lograr que saliera este consenso para que fueran los nombres ya elegidos o ya designados por parte de la propuesta de el grupo técnico y luego se presentaran el miércoles. Si esto llegase a pasar y el miércoles votamos eso y no salen las dos terceras partes que es lo que legalmente se requiere, iríamos el jueves a una insaculación y si no salimos, se iría el viernes a que insacule de estos 20 nombres ahorita puestos la Corte. Entonces, creo que lo más rico sería que podamos mostrar las alturas que tenemos y podamos sacar como Cámara de Diputados la tarea adelante, escuchando y buscando los consensos con compañeros que piensan de una manera y con quienes piensan de otra. Legisladora, desde su particular punto de vista, ¿qué le parecen estas quintetas? ¿Qué les parecen estos 20 nombres, legisladora? Aquí es como todo, ¿no? Si le queremos encontrar un prietito en el arroz, nadie sale vivo, porque hasta al marido le encontramos defectos. Entonces, todo depende de qué estemos hablando. Cuando el presidente de la República ponía hoy en la mañana y me llamaba la atención, porque esa es la parte en la que yo diría es, ¿son personas capaces? Esta sería una pregunta. ¿Son personas honestas? ¿Son personas que realmente están en favor de la democracia o no? Y si pensamos un poco, y me regresaría al grupo técnico que se elige y cómo se eligió el grupo técnico, el grupo técnico se reunió, se seleccionó por un montón de factores muy diversos. Es un grupo extremadamente plural, es un grupo técnico muy rico. Y yo creo que todos hicieron un ejercicio. A mí me tocó ver el ejercicio de varias entrevistas que fueron públicas. Por lo menos el domingo me eché varias de ellas por parte ya de la JUCOPO, pero me tocó ver el día que se entregó la lista de estos 20 nombres. Y la verdad es que a mí me encantó el evento. ¿Por qué? Porque quienes estuvieron a favor presentaron sus porqués y quienes estuvieron en contra también. Y cómo avanzaron todo el tiempo hasta que estuvieron ya no de acuerdo. Entonces, creo que esta es parte de la democracia. El salir adelante por consensos no necesariamente es la democracia. En la democracia a veces ganas, a veces pierdes, ganan unas mayorías. Y yo creo que hay gente buena y hay gente impresentable. Pero pues hay veces que la gente que se pudiera decir que es impresentable es muy buena para pasar exámenes, técnicamente es muy buena. Y a veces sacaron mejores calificaciones que los otros. Y por eso son cinco y de esos cinco escoges uno o dos. Y creo que esa es la parte que nos tocaría como quitar la cizaña si fuese en términos de las parábolas, ¿verdad? Claro, a ver, y me parece que es interesante hacer esa reflexión, diputada, en el tema de más allá de caras, más allá de casos específicos, la revisión de todo el proceso, un proceso que funcionó, un proceso transparente, un proceso con... El proceso fue inédito. O sea, recuerdo todavía, creo que se anotaron, no sé, un mundo de personas. Después presentaron aquel examen que fue en Cámara de Diputados, estuvo ahí el proceso donde estuvo muy cuidado, donde presentaron un examen, donde luego fueron a una entrevista. O sea, el proceso fue riquísimo. Y repito, a mí me tocó cuando ya entregan los cinco nombres de cada paquete y la experiencia que vivió cada uno de los miembros del grupo técnico, pero también el grupo técnico, sus propuestas vienen de diferentes ángulos, de diferentes lados, y es un grupo muy rico. Entonces, creo que el proceso es inédito, creo que es muy rico, y otra vez, estamos en un ejercicio. A mí me encantó, yo así aplaudí enormemente y le comenté a varios del grupo técnico, los felicité por su propuesta, por dar a conocer su postura, por expresarse y por la libertad que se tiene para que eso suceda. Y creo que eso es inédito y jamás se había hecho. Y yo felicito y aplaudo este ejercicio. ¿Está en este tenor Mario Delgado? Mario ha sido extremado, Mario Delgado lo ha dicho públicamente, que reconoce fuertemente el proceso, le gusta el proceso, y le toca liderar en el buen sentido por las dos partes. Respeta enormemente a quienes han dicho no estamos de acuerdo, y también reconoce que es un esfuerzo inédito. Y tenemos que entender la postura de Mario. Mario tiene que tejer entre todas estas piezas para ver cómo lograr avanzar y sacarlo mejor y cumplir con lo que nos corresponde, teniendo a una mayoría en un acuerdo, en una situación donde, repito, lo que mueve es la diversidad y la pluralidad. Bueno, pues estamos al pendiente, por supuesto, te agradecemos el pasarnos justamente esta temperatura desde la Cámara de Diputados. Estamos muy al pendiente de lo que usted el próximo miércoles, y por supuesto nos parece muy relevante el tema de los nombres. Adelante, diputada. Sí, yo quisiera hacer un comentario, y esta es la parte, yo es lo que creo que no captamos, o sea, cómo han cambiado las cosas. Y cuando digo cómo han cambiado esta libertad, esta discusión que se hace abierta y plural, no se vivía antes. ¿Por qué? Porque está prohibido disentir públicamente. Estamos equivocados en eso. Y creo que parte de este proceso es lo que vimos cuando se entregaron estos nombres a la Jucopo. Sí. No nos asustemos. Pues bueno, lo revisamos, por supuesto, Tatiana. Gracias, de verdad, diputada, por estar esta noche con nosotros. Y estamos al pendiente de lo que sea el miércoles. Claro que sí. Buenas noches. Bueno, pues ahí está, Tatiana. Buenas noches. Pues ahí está la diputada Tatiana Cloutier con lo que acaba de salir. Acabamos de terminar justamente una reunión en este momento con varias de las partes, incluido, por supuesto, el coordinador Mario Delgado. Hay una intención de que el miércoles se vote por los consejeros y respetando todas las partes. Vamos a ver, por supuesto, por lo pronto, hay estos matices dentro de Morena. Dice el propio Porfirio Muñoz Ledo, por lo tanto, golpistas. Tatiana Cloutier le baja, le baja un poco el volumen y dice, bueno, pues vamos a respetar todas las voces. Por lo pronto, desde la voz de Tatiana Cloutier y del propio Mario Delgado, es impulsar y dar como bueno el proceso y, por supuesto, a los que incluyen estas quintetas.